En la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, con Priscila Spitzer, Federico Prieto, ellos han venido a brindar talleres, aquí a trabajar con la gente de microemprendimientos. Bueno, por un lado vamos a hablar con Priscila de desarrollo del pensamiento creativo. Tiene un nombre más largo y parece por eso más interesante. Es estrategias lúdicas para el desarrollo de la creatividad. Tiene que ver con rescatar estas cuestiones del juego como motor del aprendizaje. Poner el acento en el entusiasmo a la hora de resolver problemas. Y tiene que ver con esto de empezar a darle valor a todo otro sistema de pensamiento que no tiene que ver con lo socialmente valorado y lo que se transmite en la escuela, que es esto de lo lógico, lo racional, las lenguas, las matemáticas, sino que hay otras maneras de producir saber, otras maneras de resolver problemas y que como no son las socialmente valoradas o las que nos normalizan, son las que dejamos de desarrollar. Entonces tiene que ver con rescatar eso y empezar a poner en funcionamiento esto que se ejercita, digamos, tiene que, es un ejercicio. Todos somos creativos, no es una facultad privativa de ningún genio. Como se suele pensar. Claro, como se suele pensar, que el artista viene la musa, no. Es un ejercicio, todos somos creativos y es un excelente motor para producir conocimiento, para producir saber, para resolver problemas y para lograr más éxito en cualquier cosa que emprendamos. Bueno, lo que también llama la atención es que eso, porque uno habla de lo lúdico, parece que es para los niños y sin embargo se puede desarrollar a todas las edades, ¿verdad? Exacto, el gran problema del adulto es que deja de jugar cuando inicia la escolaridad y entonces empieza a sobrevenir toda esa cosa del miedo al ridículo, como todo eso que es un constructo social y que son bloqueos a la creatividad. Entonces hicimos mucho el ridículo para desbloquearnos. Ah, sí, esa es la, digamos, la modalidad. La gente se anime. En realidad nos reímos, jugamos y bueno, también tiene que ver con esto de que no son dos pensamientos opuestos tampoco, ni que son contrarios, sino que uno se apoya en el otro, lo racional y lo creativo, y así funcionamos, entendernos de una manera más integral. Entonces hicimos el ridículo, pero después de alguna manera provocamos otro tipo de cosas a partir de eso. Crear. Después construimos, sí, a partir de eso construimos otras cosas. Bueno, muy bien. Apasionante realmente para vos también que te vemos con este entusiasmo, ¿no?, en lograr eso en la gente. Nos fuimos muy felices. En esos momentos y en esas instancias somos muy felices. Y tenemos que recuperarlo eso. Muy bien. Priscila, ¿vos qué formación tenés? ¿De qué campo venís? Yo soy profesora de artes visuales. Y realmente, bueno, te inclinaste por esta parte que tiene que ver con más, digamos, enseñarle a la gente a sacar esta parte creativa. Totalmente. Sí, porque es mi gran motor y mi gran amor es la pedagogía, entonces, sí. ¿Vos de dónde venís? Yo soy de Sauce Viejo. Universidad de Santa Fe. De Santa Fe. Bueno, ¿qué tal te pareció? ¿Cómo te sentiste haciendo la actividad? No, me encantó. Me encantó. Con las chicas que vinieron al taller, realmente la pasamos bárbaro y fuimos muy bien recibidos por toda la gente de Las Varillas. Vinimos el martes y después volvimos a venir ayer. Ya hace dos días que estábamos un día y la verdad que hermoso el recibimiento, hermoso compartir con otros. Acá se hicieron otros cruces, que no es solo con gente de Las Varillas, porque vinieron artistas de Córdoba, de Entre Ríos. O sea, hay gente de otros lugares también circulando. Y, bueno, se provocan hechos realmente muy valorables. Hubo gente que valoró mucho que estemos acá y nos agradeció. Eso llena el alma y da ganas para continuar. ¿Por qué dijiste las chicas, mayoría de público femenino tuviste? Fuimos todas niñas. Sí. Las que vinieron a crear. El taller, sí. Muy bien, Priscila, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar con Federico, ahora que lo dejamos de este lado, porque, bueno, es otra la temática del taller. Federico, contanos un poco en qué consistía tu temática. Nosotros vivimos un taller de fotografía a partir de poder sensibilizar el ojo y el análisis de la composición de un paisaje, de una imagen, a partir de los aparatos tecnológicos como el celular o las cámaras. En el taller asistieron muchos niños y niñas entre 11 y 15 años, lo cual fue muy interesante porque ayudamos a eliminar los prejuicios también y los miedos a utilizar una cámara. Utilizaron unas cámaras profesionales que nosotros teníamos del movimiento, también el municipio nos prestó. Y algunos chicos trajeron cámaras. Entonces, ese prejuicio de eliminar la máquina, justamente, y poder utilizarla como uno más. Sacaron unas fotos hermosas que estaban acá en exposición, con la temática también de cuidar el bosque nativo, que es una temática que nosotros como Movimiento de Cultura Vida estamos queriendo llevar adelante en las tres provincias, con la vegetación y todo lo que está pasando con la deforestación y demás cuestiones del no cuidado de nuestra naturaleza. Bien, excelente lo que me has explicado. Me decías que la mayoría fueron niños, ¿hubo adultos también? No, no, fueron todos niños de entre 11 y 15 años. Todos niños, el taller estaba destinado a ellos. El taller estaba abierto al público en general, pero por suerte, bueno, no sé por suerte, pero participaron niños y niñas. Lo cual estuvo bueno porque a los niños y a los niños se les puede tirar ciertas consignas, y a ellos les gusta explorar, les gusta utilizar la creatividad, no son como un adulto que por ahí ya viene con ciertos juicios de valor arraigados en sus pensamientos, en sus prácticas, entonces el niño está como mucho más abierto a explorar, a descubrir, a ir más allá. Eso estuvo bueno. ¿De dónde venís? Yo soy de Entre Ríos, yo coordino un área de cultura en la Secretaría de Juventud de la provincia de Entre Ríos, y nada, desde la gestión cultural y a través de los talleres y otras iniciativas también de cruces, intercambios y encuentros con artistas, productores y gestores de las tres provincias, estamos llevando adelante estas actividades con el Movimiento Cultura Viva Región Centro. Es decir que ustedes andan, digamos, por diferentes puntos de estas tres provincias, trabajando con estos talleres. Claro, exactamente, con estos talleres y también otro tipo de intervención artística. A veces tenemos como, nada, como alianza estratégica un municipio, ¿no?, la parte pública, a veces una provincia, el día de mañana puede venir una institución sin fines de lucro, ¿no?, una ONG, a querer trabajar con nosotros en conjunto, o, no sé, alguien del espacio, del ámbito privado, nosotros estamos abiertos y la idea es generar, ¿no?, ciertos intercambios y iniciativas en conjunto en pos de cumplir nuestro objetivo, que es poder intercambiar, fortalecer y generar una red dentro de las tres provincias donde circule mucha cultura. Bien, ¿cómo le llega a ustedes la invitación desde el municipio? Y en este caso el municipio se contactó con otros dos gestores que participan del movimiento, que es Marcelo Valenciano, de Zacanta, y Evelyn Chavaza, de Devoto, que es acá cerquita, y creo que por la cercanía de los pueblos se enteraron, porque hicieron una intervención grande en Zacanta hace un par de meses, y se enteraron y, bueno, preguntando, dieron con ellos y nosotros dijimos, sí, vamos a venir a la verilla para seguir también nuestro camino de transformación y identidad propia de qué es lo que queremos hacer con esto. Bueno, para terminar y aclarar un poco que los dos pertenecen a esto de cultura viva, ¿qué es cultura viva? Cultura viva es un concepto muy amplio que se origina en Brasil a principios del 2000-2001 con la idea de que la cultura circule, no se quede anclada, que las organizaciones, los movimientos de cultura comunitaria, sobre todo, que hacen alguna actividad cultural abriéndose a la comunidad, mostrando a la comunidad, interviniendo en la comunidad directamente, pueda fortalecerse a partir del encuentro, a partir de financiamiento, a partir de instancias de capacitación, de programas nuevos. Nosotros queremos, adoptamos eso porque creemos en las alianzas estratégicas entre el privado, el público y la ONG. Perfecto, muchísimas gracias, muy interesante, gracias. Bien.